El marido de la madre La madre de la madre Sobre un duro germón Con solo una silla y sin espejo alguno La niña sufría en silencio Sin usar quejarse a su padre Que estaba completamente dominado por su segunda mujer Cuando había acabado el trabajo de cada día Iba a sentarse en un rincón del hogar Sobre la ceniza Por lo que en la casa Comúnmente la llamaban latiznada La hermana menor no era tan mala como la grande Y la llamaba cenicienta Pero cenicienta Aún vestida de harapos Era más hermosa que ellas Vestidas como princesas Sucedió Que el hijo del rey Anunció Mayle al que fueron invitadas Las personas más distinguidas de la ciudad Y entre otras Las dos hermanas mayores Que figuraban mucho en su ciudad Tan contentas como orgullosas Se pasaban todo el día discutiendo Cómo irían peinadas y vestidas Y esto era fuente de molestias para cenicienta Que había de estar todo el día Planchando la ropa de sus hermanastras Y almidonando los puños No hablaban más que de vestidos Yo Decía la mayor Me pondré el vestido de terciopelo rojo Y mis blonas inglesas Pues yo Añadí a la menor No llevaré más que una falda sencilla Pero me pondré encima Mi capa de brocado de flores Y mi adema de brillantes Que es de lo que poco hay Enviaron a buscar a la peinadora Para componer sus tocados En dos filas de bucles Me hicieron comprar Moscas de buena clase Luego llamaron a cenicienta Cuyo buen gusto reconocían Para que diera su opinión La humilde muchacha Las aconsejó lo mejor que pudo Y se les ofreció generosamente Para peinarlas A lo que ellas accedieron complacidas Mientras las peinaba Le decían ¿No te gustaría ir al baile Cenicienta? Ah señoritas ¿Cómo os burláis de mí? No son para mí los bailes Tienes razón ¿Cómo se reirían Si vieran ir a una atiznada Al baile? Cualquiera otra muchacha Después de esto Las hubiera peinado al revés Pero Cenicienta Era tan buena chica Que las peinó perfectamente Tan trastornadas estaban de alegría Que apenas habían comido En dos días Rompieron más de una docena De cordones Apretándose el corsé Para estar esbeltas Y se pasaban el día entero Frente al espejo Cuando llegó el feliz día Cenicienta Las acompañó al coche Tan pronto como este Hubiera desaparecido Se volvió a la cocina Y sentándose junto al fuego Empezó a llorar Su madrina Que la vio bañada en llanto Le preguntó Qué le sucedía Porque me gustaría Me gustaría Los hoyosos Le rompían el habla Su madrina Que era un hada Le dijo Te gustaría ir al baile ¿Verdad? Si es verdad Dijo Cenicienta Con un suspiro Si eres buena chica Podrás ir Anda corriendo al huerto Y tráeme a la calabaza Más grande que encuentres Cenicienta fue enseguida A cortar la más bella calabaza Que pudo encontrar Y la llevó a su madrina No pudiendo adivinar Cómo una calabaza Serviría para hacerla Ir al baile Su madrina Cogió la calabaza Y después de quitarle Todas las pepitas La golpeó Con su harita mágica Y la calabaza Se convirtió En una carrosa Guarmecida de oro Luego fue a mirar A la ratonera Donde encontró Seis ratones Todavía vivos Indicó a Cenicienta Que levantara Un poco la trampa Y cada vez Que salía un ratón El hada Le daba un golpe Con su varita mágica Y se convertía En un hermoso caballo Con lo que se formó Un magnífico tiro De seis caballos Tordos La madrina Estaba preocupada Por conseguir un cochero Voy a ver Si hay alguna rata En la ratonera Dijo Cenicienta Que no sirva De cochero Tienes razón Ve a buscarla Cenicienta Le llevó La ratonera En la que había Tres grandes ratas El hada Escogió una Que tenía Una magnífica barba Y después de tocarla La convirtió En un respetable Cochero Con los bigotes Más hermosos Que puedan imaginarse Luego dijo Cenicienta Ve al jardín En donde encontrarás Seis lagartijas Detrás de la regadera Y tráemelas La madrina Las transformó En seis lacayos De magnífica librea Que al momento Se subieron A la saga del coche Como si en toda su vida No hubieran hecho Más que de lacayos Ahora Cenicienta Ya puedes ir al baile Con este vestido Dijo la Cenicienta Su madrina Le tocó también Con su varita Convirtiendo el momento Sus harapos En prendas De riquísima estofa Recamadas De plata y oro Y desplandecientes De la más fina pedrería Y le dio enseguida Un par de zapatillas De vidrio Las más bellas Del mundo Ahora ya puedes ir Cenicienta Pero ten presente Que si te estás Un momento más Después de medianoche Tu carroza Se convertirá En una calabaza Tu cochero En rata Tus caballos En ratones Tus lacayos En lagartijas Y tú misma Serás la andrajosa Cenicienta Que eras hace poco Cenicienta Prometió a su madrina Que dejaría el baile Antes de medianoche Y partió llena de gozo Llegó al palacio Y el hijo del rey A quien alguien había dicho Que llegaba una princesa No invitada Y a quien nadie conocía Estaba esperando En la puerta Para recibirla Le dio la mano Para bajar de la carroza Y la condujo Con la más fina cortesía Entre sus invitados Se hizo un gran silencio Se hizo un gran silencio Se dejó de bailar Los violines Cesaron de tocar Tanta era la admiración Que despertaba La belleza De la desconocida Algunos murmuraban Oh, qué hermosa El rey mismo Viejo como era Le dijo a la reina Que desde que ella era joven No había visto Persona más encantadora Todas las damas De la corte La contemplaban Como emelezadas Examinando su peinado Y su vestido Con el firme propósito De encargar otro igual Al día siguiente Si es que pudieron Encontrar encajes Tan finos Y costureras Suficientemente hábiles El hijo del rey Le dio el lugar Más honroso Y luego le pidió Que danzara con él Y lo hizo ella Tan graciosamente Que la admiración De aquel Iba en aumento Se sirvió Una espléndida cena Que el príncipe No tocó Tan ocupado Se hallaba En contemplar A Cenicienta Esta vio A sus hermanas Fue a sentarse A su lado Les prodigó Toda clase De cumplidos Y compartió Con ellas Las naranjas Y limones Que el príncipe Le había dado Lo que las asombró Pues no la conocían Mientras hablaba Con ellas Oyó que daban Las dos De menos cuarto Y haciendo Una gentil reverencia A la compañía Salió lo más Rápidamente que pudo Llegó Sin contratiempo A las puertas De su casa Ahí encontró A su madrina Que le sonreía Probando su conducta Y Cenicienta Le pidió permiso Para volver al baile De la noche siguiente Pues el príncipe Se le había suplicado Aún hablaba Cuando sus dos hermanas Llamaron a la puerta Cenicienta Fue horrible ¿Cómo veis tardado? Dijo Brotándose los ojos Como si acabaran De despertarla De un profundo sueño ¡Ah! Exclamó La hermana mayor ¡Qué baile Tan delicioso! Y ha venido una princesa Tan bella Como no puedes figurarte Que se mostró Muy amable con nosotras Y nos dio naranjas Y limones ¿De veras? Dijo la Cenicienta Llena de gozo ¿No sabéis quién era? Nadie la conoce Aunque todo el mundo Se arrancaría los ojos Por saberlo Y especialmente El hijo del rey Cenicienta sonrió Y les dijo Entonces ¿Era muy bella? Dichosas vosotras No podría verla yo, ¿eh? ¿Eh, señorita Llavote? ¿No podríais llevarme mañana Dejándome el vestido amarillo Que os ponéis los domingos? ¿Cómo? ¿Dejaron una atiznada Mi vestido amarillo? ¡No estoy loca! Cenicienta no se quejó Porque si le hubiese dejado Su hermana El vestido que le pedía Se hubiera visto En un compromiso Por fin llegó La noche Del día siguiente Y las dos señoritas Fueron al baile Luciendo diferentes atavíos Cenicienta Más hermosa Y mejor vestida Que la primera noche No tardó en seguirlas El hijo del rey Estuvo siempre a su lado Y se mostró Más atento Y tierno con ella La joven Se hallaba encantada Y olvidó Lo que su madrina Le había recomendado Es suerte Que oyó sonar El primer toque De la medianoche Cuando creía Que apenas eran las once Se levantó De un salto Y huyó Con la ligereza De un ciervo asustado El príncipe la siguió Pero no pudo alcanzarla En su huida Dejó caer Uno de sus pequeños Zapatos de cristal Que el príncipe Recogió cuidadosamente Cenicienta Llegó a casa Sin aliento Estira de rapos Sin carroza Y sin lacayos Lo único Que quedaba De su reciente Magnificencia Era uno De los zapatitos Par del que Se le había caído Al huir Se preguntó A los guardias De la puerta Del palacio Si no habían visto Salir a una princesa Contestaron Que no habían visto Salir a nadie Excepto a una joven Muy mal vestida Que más tenía Aspecto de campesina Que de gran señora Cuando las dos hermanas Volvieron del baile Cenicienta Les preguntó Si se habían divertido Y si la hermosa Dama había ido también Le contestaron Que sí Pero que había Oído al sonar Las doce Y tan rápidamente Que había dejado Caer una de sus zapatillas De cristal La más preciosa Del mundo Que el hijo Del rey La había recogido Y que se había pasado Mirándola Durante todo el baile Seguramente Dijeron Están locamente Enamorado De la dueña Del zapatito De cristal Decían verdad Pues pocos días después El príncipe Mandó pregonar Al son de trompetas Que se casaría Con la mujer A quien ajustase El pequeño zapato Princesas Duquesas Condesas O simples damas Se lo probaron Inútilmente Por fin Llegó el heraldo A casa de las dos hermanas Se esforzaron En hacer entrar el pie Pero en mano Dejadme probar a mí Dijo la cenicienta Que las miraba sonriendo Al reconocer su zapatito Sus hermanas Se echaron a reír Y se burlaron de ella Al gentil hombre Encargado De probar el zapatito Después de haber mirado Atentamente a cenicienta Le pareció muy hermosa Dijo que era Una petición justa Pues que tenía La orden de probar Con todas las doncellas Hizo pues Sentar a cenicienta Y el mismo Le puso el zapato En su lindo pie Ajustaba perfectamente El asombro De sus dos hermanastras Fue enorme Pero fue mayor aún Cuando cenicienta Sacó de su bolsillo El otro zapato Y después de calzárselo Se levantó Y un toque Del báculo De su madrina Bastó para que Sus andrajos Se trocasen En el vestido Más precioso Que ojos humanos Habían visto Sus hermanas La reconocieron Al momento Como la princesa Del baile Se postraron A sus pies Y le pidieron Perdón Por todo lo que Le habían hecho Sufrir Ella misma Las levantó Para abrazarlas Y decirles Que las perdonaba De todo corazón Mientras le prometiesen Quererlas siempre Luego fue conducida Al palacio Al joven príncipe Le pareció Más bella Que nunca Y pocos días Después La desposó Cenicienta Que era tan buena Como bella Dio alojamiento A sus hermanastras En el palacio Y las casó Luego Con dos grandes Señores De la corte De la corte